Yeah, this is a closet from the real ones Los Reales, esta es la superproducción Los Reales, bienvenidos a nuestra galaxia Los Reales, nosotros somos la innovación Los Reales, llegaron los tapas de este género Esta es la superproducción Hay reales, hay reales, hay metales, hay metales También criminales, también falsedades Ignorante que no tiene un barrio, pero no lo que a callarme pa' decir metades Estoy expresando mis pensamientos, algo que yo siempre he hecho en el cual lo siento Pero es mi momento para hacer el pata del movimiento Yo soy el 30, 30 en Los Reales, un cartón guantera Solo no quiera, no soy un porquero Solo que representarás que el próximo No me hagas de complacer su navidad De petitas en el cajón, se ha dominado calla la innovación En el tiro, en el proceso, siendo primero Yo soy de los primeros, mi opinión de la pelo Siple, metamos pa' que se te hace el estalle Somos los que dominamos en la calle Chopper, loco, en Los Reales Siempre le metamos pa' que se te hace el maje Poco a poco matamos Oh, los que dominamos Oh, siempre controlamos Oh, los que tenemos el show Los Reales Oye, se juntó la liga de los mejores exponentes Los Reales En Los Reales, solamente se juntan los Reales Oye, Alexia Oye, panas hablando, diciendo que son los mejores Dicen ser Reales Dicen ser Reales Reales Pero no llegan ni al Centao Solo aquí participan los únicos Los pejoreros Los inigualables Los Reales Esta es la superproducción Don Javi El manda más Andrés Río El excepcional Estos son los dueños de esta pendejada Indiscutiblemente desde el segundo pulmón del planeta Tierra Alex el Freight Alex el caballo El Reistar Junto a Alfred ese bambolero El criminal de este género Oye, latinoica Oye, nosotros hacemos cándano en todas partes Este es el chopper Otro real más Y esta es la superproducción Los Reales Jajajaja